Lo que es más visto este fin de semana, que muchos de nuestros faranduleros seguramente vieron o se la toparon, a lo mejor la esquivaron, otros sí la vieron, porque es primer lugar ahorita en Netflix, es la nueva película de Mauricio Ockman, con Esmeralda Pimentel, Esmeralda Pimentel, la historia se llama Ahí te encargo, la escribió entre los escritores, esta es una famosa, Te haré escándola. Es una escritora también, ella es una de las escritoras de la película y es un poco la premisa, vamos a comparar un poco, yo creo que conoce Aceptan Devoluciones, es esta misma premisa de un hombre al que de la noche a la mañana le encargan un bebé, la diferencia es que el de Derbez aparentemente si era suya, la hija si era como que la había abandonado, en este caso no, Mauricio es un tipo que quiere ser, es un godín, es un godín a todo lo que da, y tiene su esposa y tiene su vida, pero la esposa es una mujer muy actual, muy de esta época, que ha decidido todavía no tener hijos y que no sabe si quiere tener hijos y que por un buen tiempo no lo quiere hacer, y él está empecinado en que si quiere un hijo y quiere un hijo y quiere un hijo, total de que un día va a un bar y le dice a una de las meseras que por ahí andaba su bebé y le dice, uy cuando necesites que alguien te lo cuide me dices, ¿no? y que se lo encarga un día y ahí es donde le dice, ahí te encargo, ahí te encargo, por eso el título, por eso el título y le lleva al chamaco y no regresa cuando dijo que tenía que regresar y esto mete en problemas a Mauricio O'Connor en su personaje con su esposa, ¿no? no quiere hijos obviamente, claro, y también en cuestiones laborales porque lo tiene que llevar a la oficina escondida si lo descubren y no sé qué, es un poco la premisa grandes rasgos, es una comedia romántica, y mira, yo no sé si yo andaba muy de buenas, que puede ser, porque me gustó, o sea, me gustó, me gustó porque Mauricio tiene mucho carisma, es muy carismático, es muy agradable, entonces de ahí ya tienes algo ganado, tienes un terreno ganado porque no es, no es sangroncito como otros actores, entonces te caí bien, y luego Esmeralda también tiene un encanto esta muchacha, que no sabes, además de bellísima, es muy encantadora y es buena actriz, entonces a mí en lo personal me gustó, no me pesó, o sea, fluí con la película, me metí en la historia, les creí que era un matrimonio, les creí que eran parte de las cosas y hubo una parte que hasta me conmueve, que no voy a decir por qué, porque sería spoiler, pero hay una parte que a mí en lo personal de la película me conmueve mucho, la película me gustó, en serio te digo, no sé si es por, porque estaba en el mood, en el, ya sabes que a veces estás en un mood muy padre, muy, muy de que, ay sí, lo que venga, lo que venga, no, ajá, así que de esos moods que luego llegas, ay qué bonito canta chiquis, no, eso ya es, la madre Teresa, imagínate que yo me ponga en ese mood, sería terrible, pero bueno, les recomiendo, si les gusta algo así como que no pretencioso, medio cursi, medio entretenido, como actores carismáticos, ahí te encargo, está en Netflix.